Con la consigna de que se realice el censo en 2023 sí o sí para no ingresar en un paro indefinido a partir del 22 de octubre, se cerró el cabildo en Santa Cruz, que contó con una masiva asistencia de los pobladores cruceños que no dudaron en aprobar y apoyar todas las determinaciones del cabildo dadas a conocer por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que a viva voz las dio a conocer no solo para Santa Cruz, sino para todo el país. Señor Arce Catacora, la palabra de Dios en Proverbios 29.2 exclama que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando dominan los malvados, el pueblo gime. Hoy Santa Cruz está gimiendo. Hoy este millar de personas le está exigiendo que realice un censo 2023. Hoy este millar de personas le está exigiendo que gobierne para todos los bolivianos de manera justa. Hoy este millar de personas le está exigiendo que dejen de robarnos la ilusión. Hoy, en mi calidad de presidente de la máxima entidad representativa del Departamento Santa Cruz, y estando aquí presentes los personeros del Tribunal Electoral Departamental, dando fe pública al presente cabildo, pongo en consideración de mi pueblo. ¿Están ustedes de acuerdo en que exigir al gobierno central llevar adelante el censo de población y vivienda en el año 2023 para que los resultados que deberán estar en un tiempo no mayor de 120 días calendario sean aplicados de manera inmediata para los fines del Estado y se erija el nuevo padrón electoral que regirán las elecciones generales del 2025? E. 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 Segunda pregunta, ¿están ustedes de acuerdo en caso que el gobierno nacional en el plazo máximo de 21 días calendario, 21, a partir de la fecha, no responda favorablemente a este pedido? Entramos en un paro indefinido, a partir del 22 de octubre de 2022. El mismo que sólo se suspenderá cuando el gobierno publique en la Gaceta el decreto supremo que establezca la fecha del censo dentro del año 2023. ¿Están de acuerdo? ¡No los escucho! Están de acuerdo los hermanos de otro departamento en llegar y exigir en su departamento que se cumpla el censo 2023, sino a tomar acciones en toda Bolivia, porque el censo es para todos, no solamente para Santa Cruz. Además de dar 21 días al gobierno para responder a la petición del cabildo, Rómulo Calvo reiteró el pedido resumido en la frase censo en 2023 sí o sí. Finalmente, exhortamos al gobierno nacional a que la cordura y el amor a la patria se impongan sus decisiones en pacífica armonía. ¡Nosotros somos un pueblo de fe, somos un pueblo de esperanza, somos un pueblo de lucha y somos un pueblo de victoria! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva la unidad por el censo 2023! ¡Y si el gobierno no escuchó las preguntas, se las voy a resumir! ¡Censo 2023 sí o sí! ¡Si no! ¡Si no! ¡El 22 de octubre! ¡¿Qué va a pasar?! ¡¿Qué va a pasar?! ¡Está escuchando, señor presidente! ¡Deje la tozudez! ¡Cambie de discurso! ¡Piénse en los bolivianos! ¡Piénse en que necesitamos de un censo! ¡Por eso no vamos a recular un centímetro! ¡Bolivia entera confía en este pueblo que está aquí! ¡Confía en este cabildo! ¡Muchas gracias Santa Cruz! ¡Muchas gracias Bolivia! ¡Por eso no vamos a recular un centímetro! ¡ OLUGAÁS! CC por Antarctica Films Argentina